suria vega revela fotos inéditas de la boda de su hermana la actriz marimar vega este fin de semana marimar vega y jerónimo rodríguez celebraron su boda en acapulco guerrero donde amigos como marcha parro a diana lovier y ceci ponce entre otros se dieron cita las imágenes del enlace nupcial comenzaron a circular en las redes sociales pero en las últimas horas fue suria vega hermana menor de la actriz quien publicó fotos inéditas a través de su cuento oficial de instagram celebrando el amor j y m escribió suria al pie de su última publicación misma que ha recibido cientos de interacciones eislin derbez joanna murillo y alex spacer son algunos de los colegas que han mandado sus felicitaciones a marimar vega quien recordemos que en 2015 llegó al altar con el actor luis ernesto franco quien el pasado mes de enero contrajo nupcias con una guapa mujer de origen ruso recordemos que marimar vega y el cineasta jerónimo rodríguez quien fue pareja de marisol del olmo se conocieron durante las grabaciones de la primera temporada del juego de las llaves serie donde marimar compartió créditos con horacio pancheri su entonces pareja y